Bueno, bueno, ¿sabes? Buenas tardes. Les pedimos con respeto al público con el sustento de la cruz de vibración o en modo avión. El día de hoy, 10 de marzo del 2018, el Colegio Nacional de Licenciados en Administración de Baja California, sección Tijuana, les da la oportunidad al Business Talk marzo del 2018 para dar una historia virada. Los Business Talk son un evento académico con temas administrativos interesantes enfocados a estudiantes de administración y de carreras afines con temas actuales por parte de los que se presentan en la materia. Y hoy no es receptivo. Contamos con una experiencia de jóvenes emprendedores, siendo un ejemplo de inspiración para futuros jóvenes empresarios, el cual nos contará sobre su historia empresarial. Pero antes de comenzar, le pedimos al Presidente del Colegio, a la Licenciada Emma Rodríguez, unas palabras de bienvenida. Buenas tardes. Como les comenté, es grato que jóvenes como los chicos de Padaún sean un ejemplo de constancia para lograr nuestros sueños el día de hoy. Por lo tanto, pues presentamos el evento de una historia virada. Antes que nada, quiero hacerles un breve comentario de las actividades que hemos llevado a cabo en este periodo. Han sido muy pocas, pues apenas estamos iniciando el año. Y una de ellas, de las más importantes, es este evento y además de que los jóvenes de la Comisión Estudiantil llevan a una rija. Tal vez algunos no lo saben, pero este evento se benefició de la Comisión Estudiantil para que los jóvenes puedan asistir a un congreso que se lleva a cabo en la ciudad de Morelia la próxima semana. Por lo cual agradecemos mucho su asistencia y su colaboración, ya que los jóvenes han trabajado con anticipación para llevar a cabo este evento. Pero bueno, no les doy nuevamente las gracias de estar aquí con nosotros y los dejo con la maestra de testimonios. Gracias. 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 Este proyecto, ¿ustedes han utilizado uno o dos anteriores? ¿O fue el primero desde todo? ¿O tratemos un poco de eso? ¿O qué? Ok. Como da para uno tenemos, desde el diciembre de los 15 años, pero antes empezamos en Italia para nosotros, ¿no? ¿No empezamos en Italia hace un alado de unos 7 años? Y sí, teníamos diversos proyectos, ya desde soporte técnico hasta margen de suerte. No nos había esperado, no atardar, sí funcionaba en nuestro momento, después como ya no había tan bien, modificábamos, empezábamos un nuevo, volviábamos a retornar, entonces fue como les decía, algo muy importante ya lo que siempre decimos, es muy importante que se sabe que no importa cuál sea tu sueño, cuál sea tu meta, cuál sea el negocio que tienes, nunca te va a pegar una primera vez. La importancia de esto radica en no desistir, seguir perseverando, aprender más de las experiencias negativas o de esos fracasos o de esos fracasos tienes para aplicarlas y realmente conseguirlo. Y eso fue lo que nos enseñó a nosotros, ¿no? No de caer en el futuro, sino una vez. Y sería así. Hubo una acción, la cual lo puedo decir, fue justamente, como por ocurre, es que ya estábamos, obviamente, teníamos una casa, un proyecto de baile, y estábamos pues ya realmente bien, entonces, marchaban todos muy bien. De repente, a veces, ah, no sé si qué tal, ¿no? Los amigos, que no tienen los recursos, que no tienen los recursos, que no tienen los recursos, pero si no lo podían ser muy lucamente, cambian todos los días, y fue cada pollo en una día, y mañana ya cambiamos completamente, el metro y te daban los kilos y demás. Entonces, estamos en ese momento, todo mucho aliento, realmente, nos daban cuenta, nos bloqueaban absolutamente todo, y entonces, nuestro negocio se acaba. Entonces, ¿qué hacíamos Nosotros cinco, cada uno de los ciudadanos como en la gente, y fuimos paridos, y entrar al barrio a todo, y después sobre al barrio, creo que hayamos llegado hasta el momento, ya sería cancelado, también es absolutamente todo. Decidimos separarnos, y ahora, cada quien por su lado, es como amigos, y a las dos semanas nos volvemos a entrar, y nos volvemos a entrar, nos volvemos a entrar. Nos volvemos a reunir en casa con mis amigos, compañeros y socios, y comenzamos. Seguimos marcando, informamos para uno, y hasta la fecha, pues, ya conocemos el resultado. Sin duda, el primer más espacio para poder llevar a este proyecto, es, Víctor, coméntanos, ¿qué tipo de dificultades han tenido en el tema de recursos, de aprendizamiento, de barrio? El proyecto de barrio, es lo que siempre comentamos en las conferencias, y es donde animamos a los demás jóvenes, en ese tipo de proyectos similares, que va a dar una inversión desde ceros, cada uno empezó como un recurso de, ay, el amigo de papi, el alba, tiene, como que pueden ver que el negocio, entonces, es un, los recursos creo que no son tan necesarios, cuando quieres hacer un proyecto, cuando quieres explicar algo que realmente, para ti vale la pena, entonces, pues, va a dar una inversión desde ceros, va a dar una inversión con esto, con esta lista, que cada uno de nosotros, obviamente, no tenía como, el, el recurso necesario para poder hacer un proyecto en grande, y que poco está obteniendo ganancias, pero aquí el secreto, es que tampoco, esa ganancia está obteniendo, no las gastas, al contrario, va a estar como, ahí, viviendo, en ese proyecto, y va a ser solucionada, y va a ser solucionada. Este, bueno, siempre nosotros, en cada video, vemos a palabra, ¿es un hombre salió, de alguna determinación es un deseado, o algún deseo de su proyecto, cuéntanos, ¿cómo nació esa mujer? Voy a meterme 8. Gracias. 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 el recorrido principal de Tierra fue en la zona que estuvo más afectada entre los temblor. Entonces vamos preguntándonos con ellos y vamos preguntándonos también, bueno, los ciudadanos de Oaxaca, si quieren dar su testimonio, el hecho de que a lo mejor las comillas no llegaban o qué problemas se enfrentaron. Entonces sí, vaya de todo eso. Y para ti ya que eres una voz oficial, ¿se te ha hecho el difícil? Se me hizo el difícil al inicio porque yo nunca había narrado videos para internet, estuve en el canal de YouTube en Radio y es muy diferente de presentarte la serie de TV, pero le iba a presentarte cinco cosas maravillosas para internet, es muy difícil. Y al principio yo lo encontraba con mi estilo, dije, no manches, ¿cómo puedo hacerle para grabar mi internet? Entonces empezaba el video de Dross, y dije, no, no, pues, el principio de Dross. Y yo realmente dije, no, a ver, voy a ver el proceso de rey, y dije, no, está, pues, el proceso de rey. Aparte, en internet, las personas, digo, como un líder, pues sí es como de, ¿qué es que se hagan? ¿Cuál es que no? ¿Qué es el lado de la persona? Pues si quieres que el propio estudio, quieres que la gente te reconozca por algo. Pues ya lo hagan, no lo hagan. ¿Sabes? Solo cosas que no, pero si el oficial tiene su propio estilo, y ya se tiene un serio que significa lo que no hay. Pues si no se da la organización política. También, este, me imagino que han tenido, en el tema de las estrategias, para poderse hacer viral en el consumidor. ¿Han innovado o han buscado información para poder determinar cuáles son las estrategias para poder hacer ese video? Hay muchas estrategias. Sí, de hecho antes vamos a... O sea, queremos... Hola, atención a la gente, pero más que más contamos, les voy a dar un poco muchísimo de esto lo hacemos, es enseñarles cómo se gana la vida, que nos vamos a dar realmente nuestra forma de trabajo, cuáles son las cosas en las que nos basamos al momento de realizar lo que se saca la idea, hasta la edilidad, vamos a utilizar el título que tomamos y también como las cosas que nos pueden utilizar para no utilizar. Pero sí que sí hay muchísima información, es constante, es decir, la verdad es que es una más complicada en el deporte, que no se insiste en el deporte, pero sí, si no conoces la música del deporte, no conoces cuáles son ustedes. Internet se conoce haciendo productos prácticos. Si no estás ahí, no vas a conocer el mercado, no conoces el usuario, no sabes sus necesidades, no conoces la gente, no tiene nada, no puedes empezar, no necesariamente, pero realmente vas a hacer un problema, pero no vas a manipularle, sino no lo son. Y no porque necesitas medias de manera, sino porque no has picas, porque la gente quiere leer y lo que la web está haciendo la plataforma a la cual va a suceder y ya hablamos de las estrategias de esas cosas que ellos han dado ahora quisieramos saber a Segunda Vaz ¿cuál es la misión de hoy? eso es lo que le hablamos en el día de ayer y un poco escuchamos parte de ellos realmente nosotros ya somos una empresa de internet vamos a seleccionar las plataformas los algoritmos van cambiando constantemente hace dos años para poner a la empresa que va en Facebook las notas están escritas a lo que más comparte a la gente y a lo que más señal que hace entonces pues en el mismo cambio y Mark Zuckerberg dijo ahora quiero presentar videos entonces empezamos a hacerse los videos y realmente vamos hacia el cambio donde las redes nos estén llevando Facebook que es lo que viene pues próximamente en las cuentas estamos viviendo con ellos en las redes de México pues mencionan que viene la realidad virtual que es la realidad virtual entonces ustedes se dan cuenta si ustedes abren su teléfono y se van a hablar en la ocasión en Facebook y en la parte superior izquierda hay una camarita en las redes de México ustedes ven como en Snapchat donde hay todo el perrito y todos ahí en todas sus fotografías esa nueva tecnología está citando Facebook en la vida que se dan para empresas y entonces para que nos podamos ya mejorar con más de la realidad virtual o aumentada como le llaman ellos entonces realmente se nos lleve los trabajos y se nos lleve en todas las redes y en los campos que va a ver empezando para ahí todo pues a mí sí la verdad antes empecé a hacer videos gracias a cuando había convicto en Querétaro cuando yo yo estuve dos años y una vez me invito a hacer un video que yo saliera en su canal y desde ahí me meto me junté con un primo y que vamos a hacer un canal no para ganar lineal porque eso no era nuestra tradición sino para echar relajo nos llevábamos bien y nos gustaba entrelajo en las calles y todo entonces hicimos un proyecto yo seguía trabajando en la larga en la estación de radio pero yo seguía vivir a lo normal y voy a trabajar y cada vez que podía hacer un video o sea a veces me tardaba un mes de sacar un video con un teléfono que tenía toda la pantalla partida en una vez en un patrón lo cumplí usado y eso fue mi primera cámara yo solo me grababa hacía clips por tipos como de dos minutos y eso era lo que subía pero muy 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 pocos videos al mes hasta que Victor se fue se vino para acá para Tijuana y me dijo no pues si tengo chance yo te amo yo me quedé solo me dijo no abandonado y este no pero si vamos en los tres meses me dijo oye quieres entrarle al proyecto de Guadabundo y se vienen cosas chidas para Facebook y para todas las plataformas yo le dije sí o sea me dijo un viernes y yo el domingo estaba aquí ya o sea no lo pensé no pedí permiso en mi casa y nadie me dijo acá como que tenía nada me traga mi maleta y me rojo todas las cosas lo dejé y si me cambió la vida porque pues quieran o no es como que la gente te reconoce y eres como un ejemplo para muchas personas en mi caso mucho chavismo mi rebanco de edad está como de 13 a 25 años es donde más la gente más ve los videos entonces si tengo como una responsabilidad por así llamarlo entonces tengo que hacer las cosas pues bien echar el agua pero bien no puedo decir nada malo porque hay muchos niños que ven los videos de Guadabundo y los videos míos y pueden intentar cosas que no deben hacer entonces ahora sí que me siento observado por la sociedad pero espero darles un buen ejemplo de lo que estamos haciendo Guadabundo y tratar de meter contenido que no sea pues vulgar ni nada que agregue de su vida lo último que hice no la gesto este fue un error mío pero ahí van a ver el video después entonces sí me cambió la vida en ese aspecto de que pienso y soy un ejemplo para muchas personas que pienso cuidarlo y que también muchas cosas buenas para que me puedan aplicar si es su sueño ser o ganar dinero en mi nación también en esta sociedad ¿qué es el punto de la restricción de la social? ¿se oye si tienen algún tipo de actividad de este tipo? sí completamente y realmente todas las gracias a la gente que se genera en los canales de nosotros que cada mes estamos apoyando en todos los sociales la vez que fue y empezamos con Oaxaca decidimos ir a un armamento de los canales a llevar niveles esto es cuando pasó en la Nación de México que hicimos un evento aquí donde lo único gracias a la joya de las personas de marcas que estuvieron nosotros ponimos dos trailers llenarlos y llevarlos directamente a Morelos y el cual también fue explotado un armamento con nosotros y yo te he comentado en los videos que a veces no se ve detrás porque no se tomando puede estar por ejemplo ese fueron tres días de recorridos los trailers porque aparte fue algo muy peligroso pasamos por lugares donde había mucha presencia de narcotráfico inclusive hubo una parte de la carretera donde empezamos a seguir camionetas y pues seguían a los trailers pero sí sentíamos un punto de ese dengue entonces también cuando pasó lo de lo de Morelos conocimos una historia de una señora que era una nueva soltera y cuando está recorriendo las calles de esta localidad no me recuerdo ahorita el nombre pero pasamos a la esquina y era una casa donde se había caído encima todo o se había caído todo en la parte de la sala entonces se alcanzaba a apreciar todavía el sillón estaba la tele estaba todo destruido y literal era como si hubiera acabado de pasar ese momento entonces yo les pregunté a las personas que estaban reunidas o los vecinos que están afuera de sus casas le dijeron es que esa es una señora que casi pierda a su niño de tres años entonces igual impresionante decir que antes un niño de tres años estaba en esa sala viendo televisión viendo las caricaturas pasó el terror porque las personas están en la casa la señora trabaja viendo yogur en las calles de Morelos entonces entonces la señora estaba veniendo su niño estaba viendo las caricaturas de repente pasa el terror se cae todo pero el niño alcanzó a salir entonces no sé cómo obviamente hay un cerdo poderoso arriba y afortunadamente el niño luego salir la señora fue corriendo a su casa ella literal me contó y me subió en una entrevista mientras iba comiendo ella iba llorando entonces dice que al momento de llegar a su hijo lo que hice fue abrazarla fue abrazarlo yo le invito a agradecer porque su niño estaba bien entonces esa historia me convirtió demasiado y en cuanto llegamos al hotel ese día yo les marqué a los socios y les dije ¿saben qué? algo de conocer una historia y la verdad es que me impactó demasiado yo creo que debemos ayudar la señora posiblemente vendía yogur y no puede sacar como realmente otra vez que pusiste un día para otro para poder reconstruir su casa entonces me dijeron ¿sabes qué? vamos a ayudar a reconstruir su casa entonces eso es lo que estamos haciendo constantemente ayudando causas a personas que quieren cumplir sus sueños de hecho uno de ellos uno de los proyectos que viene a futuro es precisamente una serie que se llama cumpliendo sueños entonces ya hacemos todo tipo de acciones para otro yo creo que nos hubieron las principales dudas que teníamos y no detenemos muchas más sin embargo vamos a pasar con el siguiente para pasar el teléfono para las chas también pues aprovechando que tenemos poquitos sin gustar para tener un poquito más de contacto pasar ¿quién quiere pasar? ¿quién quiere pasar? ¿quién quiere pasar? no ok vamos a traer esta vamos a hacer esta presentación y como lo habíamos dicho realmente a nosotros en cada una de las presentaciones que tenemos en las conferencias que hemos estado dando no nos no nos interesa tanto el hecho de decirles oh Badaum es una empresa exitosa oh Badaum tiene muchas reproducciones yo he ido a conferencias he ido a cursos y realmente no me interesa saber la historia de las personas no me interesa el hecho de decir oh mira ese locutor que hizo la voz de un de los hijos oh es el que hizo y dobló la voz de Goku hace como un congreso en San Luis y me pasó precisamente eso solamente los doctores estaban exponiendo como su caso pero lo que yo quería hacer era cómo lo había hecho cuáles eran las herramientas cómo respiraba cómo hacía este tipo de situaciones entonces si ustedes tienen algún proyecto en internet si quieren hacer alguna página en Facebook si quieren o si tienen el sueño a lo mejor de ser youtubers o influencers porque realmente ahorita ya es un trabajo ya no es tanto como de oh mira las contadas que hace oh mira se rompió el pie y mira lo que le pasó o sea realmente tiene una ganancia realmente ya es un trabajo es una forma de vida y a pesar de que ustedes vean las cosas de oh mira este guanto nomás está diciendo estas son las cinco cosas maravillosas de Disney entonces realmente ya es una forma de obtener dinero hoy les vamos a decir que les queremos presentar estas herramientas que ustedes pueden utilizar que si tienen ya unos negocios o si ustedes a lo mejor trabajan como llevándoles las redes sociales a algunas empresas estas herramientas que puedan servir a ustedes y poder tener un mejor contenido poder hacer mejor las cosas poder hacer más viral y tener un poco más alcance entonces nos vamos con esta frase nos encanta si quieres algo diferente tienes que hacer cosas diferentes en Badabun desde que llegué yo tengo aproximadamente un año aquí en Tijuana antes de llegar a lo que era Badabun estaba trabajando en una estación de radio donde tenía un trabajo común y corriente eran seis horas de trabajo estaba sin localizado mi programa de radio eran tres horas en la mañana y tres horas en la tarde entonces yo tenía toda la tarde libre para dormir para ir al gimnasio aunque no lo crean de gordito pero si iba al gimnasio y entonces tenía más tiempo de hacer más cosas pero al momento de que llegó a Badabun me doy cuenta de que aquí teníamos que hacer las cosas diferentes que no había descansos no en el espacio hay descansos y trabajo con nosotros no se preocupen pero realmente cuando quieres hacer las cosas bien y cuando quieres ponerle empeño a tu proyecto realmente no hay un descanso si quieren ser exitosos tienen que chingarle de domingo a domingo y no es algo como que tú digas ay no quiero descansar tienes que hacer sacrificios si a lo mejor hoy es viernes y querían ir de fiesta bueno pues no ahora lo que yo quiero es como darle a mi proyecto y sabes que amigo no puedo ir a un cobre de fiesta porque tengo que trabajar aquí hay un compañero que es parte del club de motos donde yo estoy y los viernes y los viernes que es ella que nos juntamos muchas de las veces yo falto a las reuniones de las motos pero falto porque yo estoy haciendo lo que quiero porque me apasiona el trabajo que yo me va a dar entonces les digo ay no voy a poder ir a las motos pero espero que la siguiente semana ya pueda asistir digo hay días que si aprovechamos porque los domingos podemos también hacer este recorrido podemos hacer actividades diferentes pues ya es cuando podemos pero hay que hacer cosas diferentes si realmente queremos ver resultados diferentes ¿se escuchas el micrófono? ¿si? no era micrófono como el momento hay que decir haz cosas diferentes y haz lo que los demás no quieren hacer todos quieren ir a fiesta todos quieren estar en las generaciones todos quieren descansar conmigo me siento conozco me lo extraño y precisamente lo que comentábamos esas son las cosas que hacen la diferencia hacer lo que los demás no quieren hacer algo que siempre decimos y lo comentábamos en el salio y hay alguna parte a la que nos fijaron es esto mientras los demás se fiestan nosotros trabajamos mientras los demás salen la navidad nosotros trabajamos mientras los demás duermen nosotros seguimos trabajando es precisamente eso para hablar de constancia lo que nos ha hecho marcar la diferencia entre lo que es Valor y las otras empresas que también se dedican a lo mismo hay algo muy curioso y si ahorita justamente que comentaba lo de la navidad nosotros en la navidad llevamos las tres navidades cenando juntos nos vamos como hasta las nueve de la noche pero previamente nosotros nos aventamos a nuestra cena en el equipo no somos ahorita que somos cosas súper básicas todos cenando pinza o cenando en el nuevo cenando es maruchán me acuerdo que estaba volviendo increíblemente estábamos en la cocina no podíamos salir con nada de comer solamente había un poco de sopa maruchán de alceso comercial no estoy vendiendo pero si eso era que comíamos de lo que comíamos los tres estábamos tres de los socios y nos pasábamos entonces era de cucharada de cucharada y ese fue nuestro año nuevo y para muchos ya está ahí y tienen la tomada de los amigos y dicen te dejen de hablar por cierto el círculo de amigos se cierra muchísimo no porque se nos están terminando nadie te cree que estás trabajando en la vida nadie te cree que tienes que trabajar en el nuevo nadie te cree que vas a trabajar un domingo y que son las seis de la tarde y tú sigues en la cocina nadie te cree que entre semanas o las dos de la noche tú sigues ahí entonces ya me dicen ay que cingrona o ay que cingrona nunca quieren ni para qué los invitamos entonces te comienza a limitar pero también eso te hace ver que personalmente vale la pena y volvemos a lo mismo es defender lo que te quieres decir para a lo mejor no puedo estar en las elevaciones o no puedo estar exactamente en el lugar que quisiera pero estoy haciendo lo que a mí me gusta y estoy trabajando por mi sueño para no trabajar por el sueño de alguien más ok esto es lo que les comentábamos hace rato ¿me alcanza a escuchar bien? ok eso es lo que les comentábamos hace rato de que tienen que empezar a crear su estilo tienen que si ustedes quieren crear un proyecto ya sea de negocio ya sea de YouTube o de lo que ustedes quieran hacer tienen que empezar a crear un estilo y empezar a hacer algo por lo que los identifiquen ya identifican a los programadores si quieren ya les identifican a Badabun probablemente sus títulos que son los cuantos mejores defensas del mundo ya hablan por ese frame que tenemos nosotros ya les ponemos el círculo le identifican algo que realmente es Badabun es lo que nos ha estado identificando si ustedes ven a un meme o ven a un video ya saben que es Badabun ya lo han dicho como identificado entonces tienen que empezar a crear ese estilo esas formas en las que ustedes tienen que hacerse comentar que tienen un estilo un estilo único ya por ejemplo este ahí están los clásicos de títulos que nosotros manejamos y que realmente también las personas ya ubican también hasta las portadas entonces mis padres que se ganaron por el reto de los dos meses y que el patrón obvio y punto algo que también nosotros hacemos con este tipo de títulos es crear la interacción con el usuario crear que ellos le den like a la participación que ellos puedan tener más interacción porque eso es posible en tus redes sociales página ya se está en Facebook en Youtube en Instagram todo eso genera actividad y eso hace que abuelven el alcance de las cosas entonces si ustedes se dan cuenta en Instagram cuando las personas empiezan a comentar mucho las fotografías o cuando empiezan a comentar mucho los videos en Youtube el algoritmo está obteniendo esa información que dice ok entonces esta publicación está teniendo más interacción que las otras que hay y esta publicación es la que se empieza a lanzar como más viral entonces el algoritmo funciona de esta manera y eso con el combinado con el estilo que ustedes ya van manejando es lo que les empieza a mencionar ahora muchas preguntas y que dicen pero como gano dinero por internet cual es la forma en la cual yo puedo tener ganancias y estas son algunas de las plataformas en las que manejamos es muy difícil mantener las estadísticas actualizadas estamos produciendo aproximadamente en nuestra página de Facebook medio millón de seguidores a la semana en Instagram ahorita esa red es un nuevo para nosotros es algo que realmente nosotros no la vemos como prestado la atención de decir hey queremos usar Instagram pero hace como tres meses cuatro veces aproximadamente ya decidimos hacerla y entonces ahorita ahí estamos creciendo por menos 100 mil a la semana más o menos en YouTube ahí ya decidimos alcanzar los 10 millones de suscriptores y estamos creciendo 1.3 millones de suscriptores al mes entonces ¿cuál es la manera de ganar dinero a través de estas plataformas? en Facebook hay una opción que se llama AdWare se llama AdWare este proyecto lo empezó en Facebook en Estados Unidos lamentablemente en Estados Unidos no tuvo una respuesta tan favorable las páginas que habían estado haciendo este beta era una prueba apenas entonces no les funcionó como esperaban en Estados Unidos entonces entonces contactaron a los otros para mandar directamente los de Facebook de Estados Unidos Facebook Brasil y Facebook México entonces nos dijeron ¿saben qué? queremos hacer una prueba beta es una nueva forma de realizar videos a través de Facebook y entonces les vamos a aprender esa opción ustedes ya se encargan de hacer lo que tienen que hacer para ver cómo funciona aquí en Latinoamérica entonces esa es una forma que está ahorita ya no es forma beta afortunadamente por todo el trabajo que hay con todas las estrategias que ahorita les vamos a estar comentando se logró tener ese proyecto que ya fuera realmente algo de Facebook tanto se impresionaron de la forma en que nosotros lo manejamos que llegaron directamente desde Facebook Brasil y Facebook México a nuestras instalaciones a preguntarnos ¿cómo le hicieron? ¿cómo le hicieron? porque realmente ustedes son los que han tenido como mayor respuesta con el usuario que hacen que no se aburra con el comercial que era un comercial como de 10 no de 7 a 10 segundos aproximadamente entonces se quedaron realmente sorprendidos de la forma en cómo ganar ahorita ahorita ya en Estados Unidos ya es una opción que sí pueden es como más fácil activar dentro de sus páginas aquí en México todavía no está como abierta a muchas empresas ahí son contadas las que tienen que pueden hacer esta organización pero en el futuro lo que quieras hacer Facebook es precisamente tener algo como YouTube que tú puedes crear tu canal y que a partir de las 4 mil horas de reproducción que tiene YouTube que son las normas a partir de las 4 mil horas que tienes de reproducción de tus videos y tienes mínimo mil suscriptores ya puedes empezar a monetizar entonces eso es el futuro de lo de Facebook ya ustedes van a poder crear tu cuenta poder hacer tus páginas y tener dinero ya de una forma abierta en Instagram ahí lo que se maneja más es como campañas de publicidad con marcas hay influencias hay colaboradores que incluso les pagan 200 mil pesos por subir una sola fotografía entonces ahí es cuando les comento que sí es un trabajo realmente rentable a futuro que sí pueden tener ganas en Instagram así como ya se nos trae así como ya se nos explique entonces tienes que ya crear mi canal tienes que crear mis 4 mil horas de reproducción de tus videos y mil suscriptores entonces ya puedes empezar a monetizar tus videos pero ¿qué es lo que tienes que hacer para que puedas obtener tu video? tienes que empezar a obtener estas redes ayer me preguntaba una amiga me dice oye yo quiero ya empezar a darle con mis redes sociales ella es productora de la ciudad de Querétaro entonces ya le había dado las recomendaciones ya le había dicho tienes que hacer esto tienes que enviar en esto entonces me dice oye yo tengo que trabajar en las 3 redes sociales al mismo tiempo o solamente en una y pues obviamente lo más recomendable es trabajar las mismas redes sociales y todas las redes sociales al mismo tiempo que donde puedas tener un contenido a lo mejor diferente otra forma de ganar es la página a través de página web aquí nosotros le llamamos programar que precisamente es este esos anuncios que es con Google gracias ahí ustedes pueden crear también su cuenta hacia sus páginas en sus páginas web insertar este tipo de publicidad y también a través de las visitas que vaya teniendo esta nota es cuando ustedes van a obtener también ganancias las ganancias realmente a veces ustedes dicen wow están ganando mucho dinero están haciendo demasiado realmente la publicidad y lo que te paga YouTube y también Google son centavos centavos por visitas centavos por tips y centavos por reproducciones podría decir entonces si ustedes lo multiplican a lo mejor por los millones de reproducciones que tienen es cuando ya se ve que es un negocio rentable ahora también cuando ustedes ya tienen estas redes sociales se van a enfrentar con muchos problemas no solamente se podrá hacer la página de internet no solamente hacer la página de Facebook el canal de YouTube su cuenta de Instagram y entonces el problema es que no se puede en el digital si me dijo no que nada si se quiere eso que está bien la siguiente una pregunta que comentan con todas las empresas que se dedican a esto es revelar toda la importación de mi nota en el equipo si a ti me están diciendo cuál es la nueva decisión del equipo para qué me voy a meter a la noche es algo que siempre decimos siempre es importante crear la expectativa para que nuestro usuario no trapa para hablarle a la realidad a nuestro usuario y lograr la cementa de nuevo igual la parte de arriba de los encabezas también son súper importantes si no ponemos alguna llamativa igual que me crean las necesidades porque me hagas las ganas de la necesidad de formarme no nos van a funcionar aparte la imagen que es muy buena en la mitad aquí manejamos uso lo que llamamos la rega del segundo entonces estamos en fin y qué es lo que hacemos vamos a estar pasando vamos pasando rápido si no hay una imagen llamativa que me atrapa en ese momento me voy a ir ok y lo que ocupamos es tener algo realmente el usuario ¿puedes darme la siguiente? es algo visual en venta atractivo para hablar al usuario ocupamos dos cosas muy importantes nuestro título y nuestras imágenes también la forma en la que se acomodan las imágenes es de una razón de hacer sabemos qué es lo que quiere que es lo que quiere de nuestro usuario jugamos mucho con los colores con la calidad con el título al público en realidad eso se conoce como balazo entonces el balazo que nosotros le vamos a lanzar a nuestro usuario es muy importante estar en la marca de este usuario y es muy importante la parte de los usuarios si nosotros estamos nominadas estas dos cosas vamos a abogar a nuestro usuario en nuestro nombre por lo tanto vamos a nombrar el dinero porque se va a quedar desde el mundo que ya lo que les comentaba que es lo de acceso es la forma en la que nosotros andamos en página aquí también es algo que quiero recordar acá ya mencionar acerca del estilo el estilo de nuestras portadas nosotros eso se ha tocado por ahí ver mostras que no son en nuestra página y ya manejan la misma portada con la línea en forma diagonal nosotros empezamos con otro tipo de portadas mentiras y que antes otras empresas están bien manejadas de ir a informar a su poder de chica y las empresas usaban eso por el portado otros vamos a necesitar a necesitar los primeros y ellos son mismas son los mismos pero todas las portadas cuando a mí las empresas son exactamente iguales las personas que nos comentan en nuestro negocio todo el tiempo ustedes son el estándar para hacer contenido físico en los mundiales que hablaban latinoamérica entonces sí están siempre anticipando lo tipo de ponentes anticipar las cosas que van a pasar siempre es importante a los muchachos porque como lo comentábamos a los muchachos lo que indicamos bastante si nosotros no perderemos lo que va a pasar nos agarra la crisis como lo decía Víctor hace los años estábamos en los medios exclusivamente en otras era un poco un poco al que nos dedicábamos a videos entonces lo que hicimos a participar sabíamos que era el canal sabíamos que la gente se iba a volver a leer notas sabíamos que teníamos que generar un video visual y eso fue lo que le vimos a los videos pero si nosotros no queríamos comenzar a trabajar en nuestro canal de YouTube hubiera pasado cuando nos dejamos a Java lo que hicimos seguro que no se empezó a suceder que por no anticiparse a este tipo de cambios que no iban a cerrar son muchas las empresas a las que lo están a los que les pegan que les pegan en grande por no anticipar a eso nosotros comenzamos a trabajar el canal hace un año un año y medio más o menos trabajó a un nivel tan grande en ese momento éramos en 13 alrededor de 60 personas únicamente trabajaban cuando quedara dos veces cuando llegué a los 13 dependió la producción de una empresa de Estados Unidos después trabajábamos nosotros como proyecto beta realmente había miedo porque decíamos ¿qué va a pasar? eso es un proyecto beta ellos lo decían las empresas ya no quieren invertir en la dirección ya no quieren la media periódica sabemos que esto ya volvió los estudios tradicionales van a empezar con el proceso depende que realmente las empresas se queden o se vayan entonces ¿qué decían? bueno sabíamos que teníamos que estar realmente íbamos a esa oportunidad la oportunidad la tomamos a adoptamos el proyecto beta y pero eso me quedaba a contar muchísimo personal de producción de arte de editores gran teoristas y demás entonces y sin gusto como que tomamos el proyecto empezamos a hacer contratación no sabíamos si iba a funcionar y evidentemente no queríamos tener posteriormente a miles de personas que eran compositoradas ¿qué hicimos? nos participamos nos funcionó muy bien mi venta fue muy bueno y tampoco no fue como lo comentaba Víctor vinieron gente de Facebook así desde México nos pidió la recomendación y en lugar de seis meses de prueba que nos habían puesto las empresas dijeron a los cuatro meses nos quedaron los colegios ¿ok? somos la única empresa en México que tiene la mayoría de la opción y nosotros a su vez se les ponemos a las personas que colaboran con nosotros pero eso es que nos participamos a los problemas crear materiales para ayudar y visualmente para vivir es un ejemplo de otros de los videos y de los videos que nos preocupa mucho el hecho de que a los usuarios le llame la atención esta fotografía realmente la mente estaba a todo y lo que hacemos es ponerla en un rato y negro para que también tenga esa sensación como más emotiva de los usuarios necesita como una imagen un poco más nostálgica y que obviamente jugamos ahí mucho tanto con el título que tenemos en el video y la script que tiene arriba precisamente para generar esta interacción con el usuario entonces aquí es un de frases de Mark y también aquí es donde colocamos ponemos una frase que es incompleta precisamente para que el usuario tenga y realmente quiera darle play para poder ver si creer este video esta es la regla de segundo se la vamos a poner que la vean claramente es como la conocemos nosotros tenemos un segundo para enamorar al usuario le damos play el video que es lo que hacemos normalmente nosotros estamos en nuestro celular estamos la cabeza y descúbrelo con estas simples señales número 10 fíjate en su lenta corporal bueno ahí también no salía esa computadora ya vamos a ver la computadora pero realmente les mostramos como la cabeza y descubre con estas simples señales número 10 fíjate en su lenta corporal estábamos haciendo el scroll y realmente en ese segundo cuando nos interesa algo nos llama la atención nos detenemos porque nos llamamos la atención a lo mejor la imagen entonces lo primero que ve el usuario es como la imagen de portada que tenemos nosotros después de ahí tenemos ese segundo para que el usuario vaya a leer el script y si quiere a darle play al video y poder ya consumir lo que es el contenido entonces piensen ustedes cómo pueden hacer para que el usuario se enamore de ustedes en tan solo un segundo o en tres segundos y que puedan captar esa atención cuál es el error a lo mejor de muchos macros o de muchos youtubers que empiezan con el video como de ah hola yo soy Víctor y el día de hoy vamos a ir a hacer la actividad la naturaleza no pues ahí ya el día de la fe que era a lo mejor no voy a ver otro video pero ¿qué es lo que pasa? si ustedes se pueden analizar videos con el de Visito Comunica o de los videos de que va a ¿con qué es lo que empieza en Visito Comunica? empieza con el golpe empieza con el hecho de que ya está en una situación de problema y ya te llamó la atención y te dices quiero quedarme a ver qué le pasó a Visito Comunica ¿por qué llegó la policía o por qué pasó eso? entonces ya después de eso ya te llamó la atención es cuando ya empieza su intro y ya vas y empiezas a ir a ir a la a la Comunica y Y es como conocemos la regla de ese mundo Esta es una frase que nos encanta a nosotros que se llama zapateros y zapatos En Badalú realmente hay departamentos de muchas cosas no solamente están los trabajos de Víctor con cinco niños rata editando los videos y haciendo todo el contenido no solamente son esos y luego a veces cuando llegan a nuestras instalaciones se sorprenden mucho los colaboradores o inclusive las otras personas o las marcas es como de ahí que se creen como tres nerds con lentes brackets y guías y ahí entran los videos entonces pues no realmente se dan cuenta que no es eso que hay todo un equipo inclusive que se van a sorprender pero hay un departamento de lentes y para donde hay un departamento que se dedica exclusivamente a crear lentes hay un departamento que es producción hay un departamento que es de cronistas de creación de editores de video hay otro que es obviamente lo de las voces hay departamentos de dirección creativa que es una de las áreas más importantes administrativos hay personas que están todo el departamento de día analizando cuáles son los alcances cuantas personas están conectadas en ese momento están listas en todo este departamento de arte que es un departamento de arte como una especie de ingeniería de televisión tenemos animadores buscadores diseñadores editores es una empresa muy dinámica es una empresa muy dinámica están tomadas un saludo por jóvenes y hay gente superpada si tenemos la parte seria que nos manejamos todos los que son las cuestiones legales sociales como se recomienda está la parte de la persona pública que se dedica a tener ideas hay personas que están haciendo títulos muchas de ustedes piensan que hacer un título es súper fácil no hay títulos que nos pueden llegar hasta una hora en la cena y dices una hora y estamos como cuatro o cinco personas haciendo títulos una hora o cuatro o cinco personas es uno de los momentos más cansados nerviosos divertidos también porque hacemos una lluvia de ideas que cada quien hace cosas concorrentes increíbles pero imagínense personas contratadas únicamente para hacer los títulos de nuestras personas eso nos habla de que realmente no tengan miedo a ti no tengan miedo a ti cada quien a los uno la creatividad es una de las cosas más difíciles de conseguir y es muy muy poco valorada realmente nosotros sabemos que esa creatividad no se consigue en cualquier persona es precisamente por eso que tenemos personas en cada una de las áreas nos vamos a poner al administrador haciendo títulos haciendo portadas con las enseñadoras y sus portadas y los a los suyos hay personal que también uno que está en la eliminación un poco los comentados hay fotógrafos que hoy día están tomando nuestros talentos que se pasan departamentos todavía pero esa partera es su parte no somos autólogos no podemos hacer absolutamente todo aunque nosotros empezamos así lo absolutamente empezamos por el 5 ya que no hicimos todo el 4 si lo hicimos por necesidad no tenemos que hacer entonces cada quien es una resumida no hay que tener miedo de apoyarse de personas en el 4 y realmente es uno de los secretos para que ustedes puedan tener un proyecto que realmente es exitoso entonces ustedes quieren hacer videos pero a lo mejor dicen bueno es que no estoy muy leyendo unos videos pero a lo mejor ya tengo el contenido ya se voy a grabarme pero no sé editar entonces que es lo que lo pueden hacer es contratar a una persona que les edite ustedes hace ese edite a hacer solo lo suyo a un buen grabar que yo voy a grabar y hasta ahí los diarios pasos de proyectos va a crear una persona que sí sepa editar que ya me hagan un diseñador grabar con la portada y es como estar ahí como delegando cada una de las acciones que pueden hacer vengan en los sueños es un buen lugar pero por ejemplo nosotros hacemos tienes que saber leer al corazón a las personas si es una nota más simple tienes que saber cómo le vas a leer yo siempre le pongo este ejemplo a todas las acciones como un proceso a un juego de relación Y les comento, ¿no? El clásico ejemplo. Siempre hay un mismo profesor de lo más común. Imagínense, una señora que acaba de dar la luz afuera de la puerta a respetar porque no la dejaron pasar, porque no tenían que parar. Estudios comenzan a usar uno de los primeros días, pero ¿por qué razón tú como usuario vas a leer una nota que no vas a leer la nota de los demás? Es una persona que le encanta los detalles. Les digo, dame esa sensación, ¿ok? Descríbeme la sensación. Si tú como redactor no logras que yo como usuario conecte con esa emoción, que sienta el coraje, que sienta la persona, que sienta la impotencia de decir, mi hijo puede hacer mal, que tú no me estás atendiendo, no me sientas para nada, ¿ok? ¿Qué es lo que haces a estas prácticas? Simplemente contar. Si tú no me quedas en emoción, tu usuario no siente esa desidentidad, no siente esa conexión contigo y no lo voy a hacer. Nosotros estamos llegando a los usuarios de la forma más sencilla, más simple, pero no olvidándonos que somos humanos. Si eres un escritor, siempre crea emoción. Si vamos a hacer otra nota divertida, diviarte. Si no te gusta el tema que creo que le digas, no me gusta, no huele muy bien, no lo escribas, ¿ok? Si no lo estás escuchando, no lo vas a sentir. Y eso es parte de vender la emoción. Diviarte. Si vamos a hacer una nota, no sé, que le gusta, fantasiosa, de Goku y esas cosas, ocupe claramente que tú este tema para que no puedas permitir esa emoción como usuario. Porque una de las cosas más importantes que nosotros también es que llegas al corazón, y la forma que llegamos al corazón, la relación es a través de conexión con la emoción. Si no tenemos esto, no vamos a entrar en nuestro espíritu, no se siente identificado por el pato que nos sigue. ¿Puede estar con el paciente? Y justamente eso es lo que vamos a hablar con eso. Nosotros, en verdad, en verdad, en realidad, que nos ponemos un poquito también, bueno, mano a la pregunta que nos hacía a nuestro compañero, en verdad, no solamente, pues no buscamos el mundo a la gente, buscamos el mundo a la gente. Si tenemos la voz al palista, nosotros tomamos el 100% de las ganas en nuestro canal a este tipo de labores, esos tres campos a la gente, esa empresa. Y algo muy importante es que si nosotros no hicieramos el contenido con el corazón, no podríamos hacer ese tipo de labores conectar con la gente de esa manera. Víctor, creo que es el que se puede tener para que les guste o no. Esa es el video, no lo podemos reproducir, porque creo que está un poco lenta la consultadora. Pero, es precisamente cuando pasó lo del temblor en Oaxaca, que nos fuimos hasta allá, fuimos a llevar, cuando nos fuimos a comprar todas las despensas, todas las cosas para seguir ahí, no para todas las personas, y era un cambio de 11 toneladas. Entonces, ayer precisamente... El maldito fraude del terremoto en México, cuando parecía que lo habíamos visto todo, y que las cosas no se pueden vender peor. Pero, ayer precisamente nos hacía una pregunta, es que por qué hace ese tipo de contenido, donde a lo mejor hay una musicalización, que a lo mejor se parece a la gente que dice y todo. Pero imagínense que a lo mejor este video no hubiera llegado a tomar el corazón de las personas, o no hubiera encontrado como esa emotividad que tratamos de conseguir y de estar con la gente. Si no hubiera pasado eso, realmente las personas estaríamos realmente conectadas a los ojos, y el perro de las televisoras, que realmente siempre nos presentan. ¿Qué es lo que pasó cuando nos pasó este temblor? Realmente veíamos el Eriza, veíamos el Easteca, y veíamos a la mejor a Carlos Moreno, a con un charito, y a todos los que nos dicen, vamos a hacer todo eso también. Y ya está la primera presidenta de México, el señor Peña Nieto, y todo está en orden. Aquí están viviendo las despensas y todo. Pero entonces a nosotros no se empiezan a mandar mensajes, no se empiezan a decir, mi espieza es que para un Víctor no está llegando las despensas, hay personas que están quitando las despensas, que son personas de aquí, que son personas del gobierno, que las están almacenando, o no nos están dando realmente nada. Entonces, cuando nosotros decidimos ir a Oaxaca, precisamente a investigar, y a poder difundir esto a través de las redes sociales, ahorita las redes sociales tienen un poder enorme, y es un poder con una gran responsabilidad. Pero, lo que también nosotros queremos usar, si nosotros ya tenemos la plataforma de Oaxaca, y ya tenemos ese alcance, y la manera de llegar a las personas, queremos compartir cosas buenos. Entonces, queremos compartir que a lo mejor, realmente la gente no le estaba llegando las despensas. Queremos compartir el dolor de las personas, para que nosotros pudiéramos también ponernos en sus pies, y decir, vea, esta cabrón nos están viviendo, estoy aquí en Tijuana, estoy a gusto, estoy viendo una película de Netflix, mientras a lo mejor miles de personas en Oaxaca, habían perdido su casa, habían perdido realmente todo, y es impresionante, porque nadie me dijo personalmente, viajar a este pueblo que es Cuchitán, y desde el momento en que llegué, literal, toda la ciudad estaba destrozada. Llegabas, y lo primero que veías, eran pisos tirados, casas tiradas, superespirados, hospitales tirados, veías absolutamente todo en la luna. Pues, eso es lo que realmente se te impresiona, y te impacta, también, como en todo de manera personal, porque las personas que empiezan a contar, empiezan, somos como un punto de fuga, donde dicen, ¿sabes qué? Es que ya les platicaron los televisas, ya les platicaron los trastecas, ya les platicaron el presidente, y no hacen nada, nos pueden ayudar. Entonces, es cuando empiezan a platicar con ellos, las situaciones que han estado viviendo, y escuchar a las personas decir, ¿sabes qué? Es que yo perdía a mi esposa, y no me pudieron ayudar, solamente me dieron mil pesos, y hasta ahí quedó, porque no pagas absolutamente nada. Para las personas que estuvieron en el temblor del 19 de septiembre, en Morelos, ahí también asistimos, y precisamente fue donde conocimos el caso de la señora, que cayó todo donde estaba su hijo. Entonces, es impresionante conocer este tipo de historias, y también es impresionante, el hecho de ver, cómo el gobierno no ha sonado. Entonces, después, nos empezaron a encontrar, hace poco, volvimos a regresar a Morelos, precisamente, a ver cómo iba la casa de la señora, porque a esta señora le va a ir a la casa, entonces, fuimos a verificar, que todo estuviera bien, que si hubieran estado concluyendo, que todo estuviera en orden. Entonces, cuando llegamos, nos dimos una vuelta otra vez, a una parte de Morelos, y nos damos cuenta, que todavía las personas siguen viviendo en horas, y las personas todavía siguen allí, y realmente nosotros ya nos olvidamos de eso. Ya no hemos visto nada en televisora, no hemos visto el tema, por ejemplo, la terapia de la señora, y la terapia de la señora, y la terapia de la señora, pues ya pasó el temblor, y vean, esta situación sigue todavía avanzada. Si ustedes ahorita les preguntan, no se imaginan que nuestros contores siguen viviendo en horas, y que solamente les dieron 15 mil pesos, porque su casa fue una pérdida total. ¿Qué coño vas a hacer con 15 mil pesos? No vas a hacer absolutamente nada. O sea, ni siquiera para pagar a la compañía, no vas a ir para pagarle a la mano de ahora. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de opciones, son las que queremos conectarles a todos ustedes, porque nosotros somos realmente el futuro de nuestro país, y que en el país podamos ayudar de cierta forma, en compartir este tipo de cosas, que sí, a lo mejor, ustedes dicen, eso está muy emotivo, tiene una organización muy dramática, pero realmente es para ayudar, poder tener, pues una mejor respuesta por parte de nosotros. Esa es lo que les estábamos comentando, que a raíz del terremoto, ustedes llevan más marcas, y empezaron a ayudar, empezaron a decir, ¿saben qué? Nosotros queremos aportar, queremos ayudar, y pues vamos a poner un camión, vamos a poner un trailer, uno lo puso en el más, y otro propuso una, era una constructora, ¿no? No, pero era el nombre de la constructora, pero es lo que ustedes no ven detrás de todos esos videos, el hecho de ir escoltando los camiones, desde Tijuana hasta Morelos, que fueron tres días, donde inclusive también arriesgamos la vida, el hecho de pasar por Sinaloa, pasar por Culiacán, por todos lados, donde así es peligroso, y que te vayas siguiendo las camionetas, que tú también estés pensando, si vas a llegar a Iván Morelos, si vas a regresar a Iván, ni los que te seguiré haciendo el video, o realmente, ya no vas a poder hacerlo, porque tienes el destino, entonces, esas son partes que a veces no salen dentro de los videos, dentro de los instrumentos que puede durar este contenido. Ahora, ¿cómo es la forma de crecer las redes sociales? Nosotros no estamos peleados, pero también les recomendamos que nosotros, que es la publicidad a través de Facebook, a veces cuando tú empiezas un proyecto, y te dices, sabes qué, no tengo quien te comparte, aparte digo, para uno, ya tendría el poder a lo mejor, de poder crecer talentos, un ejemplo, es el que es Jaime, Jaime tiene seis meses con nosotros, Jaime tiene una página de 50 mil seguidores, y ahorita ya tienes un millón, un millón seiscientos mil personas que lo siguen, ahí es una forma muy fácil de poder crecer, para comprar a una persona, porque ya tienes una plataforma como lo es Badaboom, que ya te puede compartir tu contenido, puede empezar como a impulsarte, en una forma muy fácil de crecer, por así decirlo. Pero ahora, ¿cómo pueden crecer ustedes, si alguno no tiene esta plataforma tan grande, y cómo lo pueden hacer? A través de Facebook, pueden invertir en lo que es publicidad, porque yo les recomiendo, que también me pasó, llegó una señora hace poco, bueno, no hace tiempo, y me dijo, hey, yo quiero crecer con mi página, pero esto no lo he podido, entonces la señora, quería invertir en la publicidad, pero no puede llenar bien, estas opciones que ustedes te dan, entonces lo que hizo la señora, que ella quería gastar 500 pesos, en toda la campaña, pero, lo que no se fijó la señora, es que puso 500 pesos diarios, durante 10 días, porque se lo convirtió en 5 mil pesos, entonces ese tipo de errores, si no sabemos cómo segmentar bien nuestra publicidad, y segmentando las cosas, para que llegue al público deseado, nos puede encontrar este tipo de errores, o sea, 5 mil pesos, donde se le reflejaron las 50 likes, a la señora, realmente no le funcionaba de nada, perdió 5 mil pesos, que los hubiera podido aprovechar, en el SPAR, o en cualquier otro lado, y realmente, solo tuvo 50 seguidores, de ganancia a través de esta forma de publicidad, siempre como ejemplo, tengo una página, donde comparto contenido muy positivo, está realmente la web, solo por un hobby, se llama el poder de los equipos, y está ya tiene aproximadamente, 300 mil seguidores, esa página, si tú la segmentas bien, y sabes bien a qué público dirigirlo, a qué público segmentarlo, la puedes llevar, hasta los seguidores que quieras, esta es la sección, 300 mil seguidores, que yo hice por 300 pesos, entonces, ustedes pueden hacer, realmente quieren hacer los proyectos, hacer sus páginas, en caso de que no tengan, una plataforma como cada uno, porque luego, muchas veces se preocupan en eso, dicen, hey, pero es que, ¿cómo voy a crecer? ¿no tengo alguien que me comparta, mis links? ¿no tengo alguien que me comparta, mis fotos y videos? ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, pueden hacer este tipo de cosas, gracias a las herramientas, a las herramientas que nos da Facebook, cuando ustedes tienen ahí, en sus páginas, hay unas opciones, que realmente, muchas veces utilizamos, y que Facebook las tiene, en parte de nosotros, y no sabemos realmente, en qué picarle, como, por ejemplo, esta opción que dice, estadísticas, o estadísticas, y aquí es donde ya nos muestra, qué porcentaje nos siguen, tanto de hombres, de mujeres, de qué país, de qué ciudad, de qué niño, más nos están haciendo, entonces, si ustedes tienen esta información, pueden empezar a hablar su estrategia, si ya saben que nos siguen más mujeres, ese es el menor por ciento, de los seguidores que yo tengo, en el momento de mi página, y de ese por ciento de hombres, no voy a subir un contenido, que sea para hombres, porque sé que, es un público mínimo el que tengo, y pues, al contrario, si mejor le voy a subir un contenido, que les guste a las mujeres, que les llame la atención, por ejemplo, si yo subo un contenido de, etiqueta a tu amiga, que se va a embarazar en este 2018, porque son chingadas, las mujeres que están en ahí, en el plano, entonces, si yo subo un contenido como, etiqueta a tu amigo el borracho, pues va a haber menos interacción, porque tengo menos hombres, y al contrario, que tengo más mujeres, entonces, si ustedes, en mi semana, tienen esas estadísticas, y pueden analizar, dentro de esas opciones, no lo sé cuál era, pero, hay una donde te dicen precisamente, en qué día, qué día es más fuerte, para que tú puedas publicar, y tenga más alcance, varía mucho, dependiendo del tipo de página, hay unas páginas, que a lo mejor, tienen el domingo, más fuerte para poder publicar, y con más interacción en la gente, pero hay otra página, que a lo mejor, la tiene el miércoles, a las 5 de la tarde, entonces, son herramientas, que nos dan Facebook, y que nos va a ayudar mucho, entonces, si me doy cuenta, probablemente, a su competencia, que ustedes tienen una página, donde tienen la mayoría, de mujeres, y su porcentaje, de 45, 54, que nos vienen como al 50%, lo que tienen que hacer yo, es compartirles un pionín, con una frase, ¿no? Entonces, como ya sé que son mujeres, grandes de las tías, que les comparten un pionín, o las mamás, que te lo guardan en WhatsApp, y bueno, ya vas a ir a este tipo de estrategias, ya vas a ir a la lista, y yo pongo aquí, no, se ponen más felices a los mamás, que se ponen el visto ahí, con su petín, en los verdores, y el tiempo está demasiado, ahora, ¿qué es lo que sirve, con este tipo de cosas, y herramientas, que tiene Badabum? Hemos descubierto, grandes cosas, que, realmente, el usuario, pues va, adaptando, a un momento, esta es una de las maneras, que hicimos con Botel, y ellos también hechos videos, a ver si quieren, con haber, vamos a estar reproducido, porque la verdad, sí, valiente, también. Según las redes sociales, solo con aceptar lo que solicitó, tienes un nuevo amigo, pero, este video es muy padre, realmente es una campaña, y es un video que les gustó, estoy seguro que, más de 100 mil dólares en el centro, entonces, no me lo emociona, es un chico, que está en un experimento social, llega a un lado, y entonces, le ponen a sus 700 amigos de Facebook, que tienen, ¿no? Entonces, ¿sí lo han visto? Bueno, los que no lo han visto, ponen sus 700 amigos, y empiezan a hacer como una declaración, empiezan a preguntarle, a ver, ¿cuáles de sus amigos, han salido contigo a tomar un café? Entonces, ya los que no han salido a tomar un café, pues se van, entonces, empieza a hacer esta declaración, con personas, hasta darse cuenta, conocen muy poquitos de los amigos, que tienen en Facebook, ¿cómo lo había subido Kotler? ¿lo había subido de esta manera? Puso en el script, según las redes sociales, tenemos muchos amigos, pero, ¿cuántos de ellos pasan en esa prueba, en internet, a los que hubieran previsto? Entonces, vemos que es como una declaración, 600 likes, 600 mil cartas, 600 más hombros, ¿cuántos de ellos se compartió? 1.13 veces, tuvo 44 mil reproducciones, de esta forma, en la que lo subió como tal, hay que identificar, que las redes sociales, se encuentran en una forma, muy, muy, muy diferente, por ejemplo, en YouTube, en YouTube, tenemos un público, antiguo, un público muy, que se casa mucho, con el contenido de la marca, que se pone, hey, no, 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 Pero, ¿qué es lo que hace la marca? No piensan que la mayoría de sus usuarios realmente ya traen un dispositivo móvil y que para poder ver un video de esta manera, de esta forma rectalizar, o tienen que indignarlo, o si lo ven de esta manera, se ve incompleto, nada más se ve rectalizando. Entonces, realmente, a veces sí somos medio flojos y el hecho de darle a la vuelta celular no necesita como mucho tiempo y es así, nuevamente, no lo veo así. Entonces, ¿qué es lo que hace a la ruptura? Sí, empezamos a crear, subimos el mismo video, como se habían dicho los de Hotline, ¿está saben qué? Realmente subí un video, pero no nos funcionó, entonces, lo que queremos es impulsar el contenido de este video. Es el mismo video, es la misma cosa, pero hecho de una forma completamente diferente. ¿Cuáles fueron los resultados aquí? Bueno, nosotros le ponemos ahí al estilo Batum, que así es como a veces ya no lo tienen las marcas, y es como de, ¿eh, quién publiciza el estilo Batum? Cuando empezamos a publicar el estilo Batum. Entonces, ya le pusimos ahí el frame, le pusimos el título, ¿Quiénes de tus amigos pasaría en esta prueba? Lo que nosotros hacemos al momento, darle a crear un video, a veces, no me lo van a creer, pero estamos viendo un video, y es como de ver, ¿qué tú está viendo? Se me fue, pero no me dijeron. Entonces, lo que hacemos es recordar al usuario todo el tiempo lo que está viendo, de qué es lo que hay quienes de tus amigos pasaría en esta prueba. Entonces, ahí es una de las puntas, de las cosas muy importantes, de poner en una cortada, me había dicho como una prensa que yo, y yo le dije, ¿qué tiene la flecha? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué es lo que está señalando? Entonces, ya le había señalado ese tipo de, como de misterio que va a tener el video. Entonces, ya ponemos ahí al script, mira el experimento que hizo Votray, y cuál es el resultado de esta campaña. Bueno, aquí en este video, por lo menos en esta campaña de Votray, generó 39 mil reacciones, 9 mil comentarios, 85 mil compartidas, y 6.5 millones de vistas. El mismo video que había subido Votray, y que lo subió Votray de su manera, tuvo un resultado bastante positivo. Entonces, de hecho, tienen los resultados. Aquí hacemos un conteo, donde ya tienen, nuestros otros colaboradores, que también compartieron el video que subiéramos, y ya se los vamos sumando, para presentárselo a Mark, de cuántas interacciones tuvo, cuánto alcance tuvo en total. Y algo que ustedes tienen que fijar, y que es algo muy importante, a veces, como Mark, se fijan más en las reproducciones que tuvo un video. O sea, a lo mejor tú como Mark, decías que aquí, no sé, bueno, como ejemplo, en Malcredo se ve, y tuvo un video con 3 millones de reproducciones, pero no tuvo 10 likes, y dos comentarios. Realmente ahí, es una campaña de ganaderos, a pesar de que haya tenido tantos millones de reproducciones. ¿Por qué? Porque a veces, por mucha publicidad, que sale aquí, con un segundo que tú veas el video, ya que cuentan con una reproducción. Entonces, ahí, realmente está jugando con la marca, porque tú no tienen como el impacto que ellos realmente tenían. ¿Cómo se puede fijar si una campaña real es reproductosa? ¿Cómo se puede fijar si tienen unas páginas? Si tienen más comentarios, o si tienen más compartidos, eso es un buen indicativo de que haya interacción en el usuario, si les gustó, y que ahí, a lo mejor, pueden utilizarlo para ponerle una pauta de publicidad de Facebook. A lo mejor le pueden poner 100 pesos, y que va a ser 10 pesos diarios, o a 10 días. Entonces, ustedes pueden analizar ese tipo de contenidos, suban sus videos, suban sus memes, suban cualquier cosa que ustedes tengan como una idea. Y si tienen mucha interacción entre esos otros comentarios y los shares, ahí es cuando ustedes pueden aprovechar para poder darle una pauta publicitaria. Y pues bueno, aquí sigue también la información de este video de Hotline, más de 4 millones de títulos conocidos. Aquí también están las estadísticas, por el que el 7% de hombres se cumplen en las 2,5 mujeres. Entonces, si nos damos cuenta que a las mujeres les encanta tomar, si no, borrachas están en las 2,5 hombres. Ahí no lo digo yo, lo dice la estadística, ahí está el hecho de que a las mujeres les gusta más la cerveza. Ahora, ¿cuáles son los números que nosotros manejamos a través de nuestras redes sociales? Ahorita estamos, realmente, es muy orgulloso de todo lo que ha estado haciendo Barabun. Esta es una tabla de estadísticas, y es una empresa que se dedica a medir el contenido a través de redes sociales, y de ver cuáles son los principales creadores de contenido, y que tienen mayor número de reproducciones. Entonces, si nos damos cuenta, en esta, en esta, en esta, en esta tabla, están los 10 principales creadores de contenido, en el mundo. Y, también, si ustedes observan, dentro de estos 10, no hay ningún mundo, en español, más que Barabun. Entonces, Barabun, es el primer lugar, en el creador de contenido, en el nivel alta hispana, y el número 5, en todo, en el mundo. aquí, a lo mejor van variando, está, pues, de septiembre del 2017, aunque seguimos igual, en el número 5, pero son herramientas, que también se ayudan, ahí, a estar terminando, de hecho, inclusive, hay una página, que nosotros recomendamos, que se llama Social Play, si ustedes trabajan con marcas, si ustedes trabajan, a lo mejor, en una forma, donde tienen, en una zona, donde ustedes están trabajando, y si dicen, oh, yo quiero ver, que no sé, con el Scorpio Dorado, hay una página, que se llama Social Play, tú copias el canal, del Scorpio Dorado, lo pegas, en el buscado que tienen, y ahí te dan, las estadísticas, de todo lo que vale, el número de reproducciones al mes, cuántos usuarios, han estado creciendo, a lo mejor, también, en los últimos 30 días, con reproducciones, y todo eso, esa información, te la va dando, entonces, vamos a la siguiente, estas son nuestras, redes sociales, en fin, tenemos más de 16 millones, más de 16 millones de alcance, y en interacción, te dan más de 134 millones, es que las pasamos rápido, porque ustedes, ya tenemos, al mes, más de 2 millones, que está igual en YouTube, vamos a, o, ven, aquí están las estadísticas, pues, es el rey, entonces, aquí vamos a hacer una comparación, que se vende, realmente, en un youtuber, ya la marca de recibo, pues, yo soy Sportivo Eldorado, yo soy Visito Comunica, yo soy Luya, yo soy Horacio Germán, yo voy a comprar tanto, tanto dinero, como una campaña de felicidad, entonces, para donde nosotros, no nos identificamos, como un youtuber, no nos identificamos, como una creadora de contenidos, una nueva cultura de contenidos, y, si ustedes se dan cuenta, pues, si, a lo mejor no metemos una imagen, de, de este personaje, no metemos una imagen, como tal, de una sola persona, y cuando nosotros, vamos por las marcas, nos dicen, esta es que, yo quería invertir, con, no sé, Juanpa Zurita, y ya le decimos, mira, vamos a hacer una comparación, de cuánta reproducción, tiene Juanpa Zurita, al mes, y cuánta reproducción, tiene, para, cuánta, de probar Juanpa Zurita, a lo mejor, por un día, te va a quebrar, un ejemplo, no sé, de 100 mil pesos, y cuánto te va a quebrar, va a dar un, o te va a quebrar, a lo mejor, un ejemplo, ahí, de actividades, pero ya te das cuenta, que es más efectivo, a lo mejor invertirle, en lugar, y le da más reproducciones, que a lo mejor, en una persona, y solo te va a quebrar, por la imagen, y el video, pues, no le va a llegar, tan, a las personas, correctas, porque mucho, te gustan las marcas, y las sentimientos, que realmente, se le vaya a ser reflejado, si vemos, el mejor contenido, de los de, un youtuber, no sé, tú vamos con el Rubius, ustedes ven que son niños, de, de, no sé, 8 años, a 13 años, solamente se les pasa, cuando videojuegos, y que hablamos, que no uno tiene, el poder adquisitivo, de poder comprar, o de poder tomar, una voz online, ya te das cuenta, que ahí, no le va a funcionar, realmente a la marca, pero, si te vas a comprar, a uno, que tiene, también, ese, un público, muy diferente, porque con los otros proyectos, que manejamos, como lo que es un público, tenemos otras secciones, que si vienen, con su mamá, donde tenemos a mamás, que acaban de tener hijos, o que van a tener hijos, o papás, que también quieren aprender, como, las cosas que pueden hacer, los bebés, y hay un primer proyecto, que también manejamos, que es un chef, que se le da cuenta, que son personas, que les gusta mucho la comida, este, saber cuáles son las recetas, a favor de comida, de alimentos, todas las herramientas, de preparar, y así es como estamos, y viviendo realmente, todo el contenido. La verdad, es que eso, por mi, todo es muy importante, es que no nos lleva, por la cantidad de sus actores, que tienen, que son un marco, de la ganancia, que tiene esa persona, algo muy común, es que las personas, se vayan, si les puse, si vamos a sacar algo, para el cliente, de esas personas, un poco probablemente, que no se han anunciado, que tiene 20 millones de reproducciones, no, vuelve, vuelve, porque tiene más, tiene más, más escrituras, pero realmente, eso te conviene, que el cliente, no, te conviene, que cada web, que hace esa persona, no es tan grande, como nuestra, o con una página, de un millón, entonces, si tienen que comparar, una página, de 20 millones, con la página de un millón, si, se puede comparar, incluso la página de un millón, puede tener, mucho más alcance, que la página, de 12 millones, a la que no trabaja, con ese contenido, es un malo, es una página, en la que, no sé, todos los medios de mutualidad, de interacciones, que el público, una foto hoy, y el público, que no va a estar en los tres días, ¿no? Entonces, es muy importante, no analizar, la cantidad de suscriptores, que tengas, sino el nivel de impacto, que está teniendo, entre los seguidores. Otra cosa muy importante, siempre analizar, los comentarios, los comentarios, como comenten, toda la interacción, que hay entre el usuario, y la página, es lo que realmente, no es lo que nos ha posicionado, en un mercado de seguir, en qué lugar, vamos a colocar, la felicidad, de tal o cual, la empresa, que nos haya contratado. Aquí tenemos, alrededor de, 1.5 millones de visitas, en nuestra página, estamos alrededor, de 2.2 millones de visitas, mensuales, es el auspicia, solamente, en nuestra plataforma, de ahora, y estimamos, todas las personas, en nuestros colaboradores, también son millones, y millones, de reproducciones mensuales. Algunos de sus colaboradores, me ha faltado, muchísimos, pero como puedan ver, hay mismos, desde los que obtengan, vamos a subir, y no se propone, por ejemplo, precisamente, por el tipo, el contenido que maneja. ¿No han visto eso ya? ¿Ves? A veces, eso es un poquito, colombiano, y tenemos, por otro lado, con todas esas personas, nos ponemos, ¿cómo es posible, que pagamos a las personas, que tengamos un poquito más, de un lado, y para todas esas personas, que sabemos, que son psicólogos, súper reconocidos, coinciden, pero está nuestro mercado, ¿no? Podemos tratar, desde la persona, más, piensera, hasta la señora, que quiere contenido serio, realmente hay que pedir, una revisada, tenemos el contenido, la voz, tenemos nuestro canal, de niños, que para niños, se llaman, niños, genios, que es súper educativo, desde los colores, inglés, como ser, pirulitas, habilidades, y demás, entonces, que es un mercado, superar, aquí, pusimos solamente un poquito, pero ya tenemos, alrededor de 38, y ocho colaboradores. y realmente, esas son las herramientas, que ustedes, pueden ayudar, para poder crecer, el proyecto, también nos preguntan, y así le digo, que siempre pongo, de la amiga, de la productora, siempre me dicen, eh, entonces, ¿qué es lo que se hace hacer, el página, el Facebook, como le puedo hacer, cuando se la lima, me lo siento, ya se la dimos, pero, pues la chava, solamente las que pico, una semana, y ya después, de la semana, dos, pues ya, las veces empiezan, en la reunión, empiezan a hacer cosas, ellos preguntaban, oye, ¿qué posibilidad hay, de que yo, que voy a empezar, mi proyecto, apenas, puede crecer, pues hay la posibilidad, del 100%, solamente, es cuestión, de ser, de ir disciplinados, de que se tiene, de llegar a ser eso, si quieren hacer, en cualquier proyecto, ustedes pueden hacer, lo que quieran, y pueden hacerlo crecer, si realmente, dicen como, a, a, utilizarlo, y empiezan a hacer, algo que realmente, valga la vida, y no se si tengan, mejor preguntas, ¿no? 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 Entonces nos regresamos otra vez a la frase de zapateros y zapatos, que efectivamente el hecho de que siempre respondas a una persona en un comentario que le diga, ah, me contestó de ver el humor o me contestó de ver el show o me contestó. Yo creo que tiene un impacto mucho en las personas. A mí a veces a mí me llegan mensajes y a mí me encanta cuando estás trabajando en el mundo y siempre dicen, eh, no, 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 no pongas a pensar en esa parte de que todo lo que viene ya es en base a internet, todos los medios y tal, y si se mezcla con la carrera que ustedes tienen, creo que ya se va a mezclar con absolutamente todas, y realmente si es que pueden tener todas estas bases. Muchas gracias. A continuación, invitamos a nuestros compañeros Gustavo Alvarez, Cazazos, Héctor Salazar y Guillemoria, señor, a pasar el regalo de conocimientos a nuestro expositor. Gracias. 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 Gracias.